Mágico accidente, muere el periodista y portavoz del Ministerio Público en Tegucigalpa, Carlos Morazán. El portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán, en Tegucigalpa murió luego de que su automotor impactara contra un muro esta mañana en la colonia Kennedy. De acuerdo a relatos de testigos, el accidente ocurrió al filo de las 5.20 de la mañana, cuando el automotor tipo pick-up color negro impactó contra un muro de la zona. Una de las personas que presenció el suceso dijo a los medios de comunicación que el vehículo de Morazán impactó contra el muro sin que otro automotor le quitara el derecho de vía. Puede ser que se durmió o que sufriera un ataque cardíaco, relató un empleado del Infob que estaba en la zona. En la dinámica de la escena se aprecia el vehículo que conducía Morazán, impactado contra un pequeño borde. No se trató de un descomunal accidente y el automotor apenas tiene impactos leves por la parte delantera. El oficial de comunicaciones de la Fiscalía, Yuri Mora, dijo que la noticia los tiene impactados y no pudo creer lo ocurrido a primeras horas de este viernes. Estoy profundamente consternado por lo ocurrido con el compañero Carlos Morazán, expresó Mora. Carlos Morazán laboraba el turno de fin de año y en las últimas horas dio constantes declaraciones a los medios de comunicación sobre las actividades del Ministerio Público a nivel nacional. Decenas de periodistas llegaron al lugar luego de conocer que el fallecido era Carlos Morazán, quien por muchos años fue una fuente permanente sobre las actividades del Ministerio Público. El comunicador era muy querido en el gremio periodístico por su labor en los últimos 15 años en la Fiscalía Hondureña. Gozó de una licencia especial para laborar con el gobierno del expresidente Porfirio Lobo en el 2010-2014. El excónsul de Honduras en Veracruz, Raúl Otoniel Morazán, era el padre de Carlos Morazán. Además estaba casado con la abogada Lizeth del Carmen Calderón, con quien procreó dos hijos. Extendemos nuestras muestras de solidaridad a los familiares del periodista Carlos Morazán, quien se desempeñó por muchos años desde Tegucigalpa en la fuente del Ministerio Público y también al gremio periodístico. Y por supuesto a los empleados del Ministerio Público, sus compañeros de la unidad de comunicaciones que han sentido esta irreparable pérdida y han expresado sus muestras de dolor también ante este trágico deceso que se ha registrado desde temprano. Tuve también la oportunidad en alguna ocasión de que Carlos Morazán nos colaborara con información desde Tegucigalpa relacionada a la labor del Ministerio Público. Y es por ello también que expresamos nuestras muestras de solidaridad ante esta pérdida que sin duda alguna ha dejado mucha consternación. Y por supuesto la muerte de una persona significa también mucho dolor para sus familiares. Y ahora también que embarga este luto a los empleados del Ministerio Público, pero especialmente al gremio periodístico y a la unidad de comunicaciones de este.